¡Saludo hoy! El Chachawi Hasta ahí señor supermigo, padre para el famosísimo, famosísimo trompa Cuando la daz es ardía, cuando la daz es temprana Cuando hay fría mañana, cuando hay dura jornada Cuando no sale la llama, cuando das todo y no hay nada Cuando tú sueñas en cama, yo pego grandes patadas Preparar grandes portadas, mi peña tiene la gama El tiempo llama la fama, carreras siempre ganadas Las metas siempre logradas, no ando colgado por ramas Me tiro en todas las tramas, nunca te ahogas sin nada Mis cartas ya están echadas, las siembra ya cosechadas Mi nombre está en tu fachada, puestas camisas manchadas Dentro de muchas miradas, dentro de muchas putadas Tengo cubierta mi espalda, mantengo firme la guaya Yo siempre rompo la calma, o que hundo a la alarma O que se hundo a las almas, yo siempre tuve mis almas Siempre mantuve ilusiones, no aceptaré condiciones De esos malditos rufianes, ahora funcionan mis planes Trazando grandes planes A ver para mi compadre Momoso ¿Qué pasó? Para la banda de los cuatro activos, Colonia Moctezuma Para mi compadre Raúl, el chicles Esa bandota que nos acompaña hoy Aunque no lo creas, también anduvo con arcoiris Si o no cabrón A huevo Para mi compadre Churri y el chocolate ¿Para quién? Para mi compadre el Guadi Y la banda de Encoronado, señores Voy por el cachotocho Ahora tengo los medios Este mar de sudor Embarqué en grandes planes Ahora ya son realidades A ver si no se me hace brujería este cabrón Ni que mi micro tenía un escáner para acá No, carnal Vamos a dedicarle el tema que nos dice hoy No, pues si saliste re bien, cabrón Te pareces más bien a mi carnal Alejandro Swartz Vamos a bailar, señores Un tema clásico Antes que nada le voy a dedicar Ese tema para mi compadre, claro que sí Vamos a dedicarle el tema que viene Muy especial Para la banda que se acompaña hoy Todita la banda que está presente, señores Precisamente toda la gente Y ahora se acompaña De Allá de La Paz, señores El cual nos vienen invitando Para el día, el día Claro que sí Para el próximo El próximo 30 de enero Allá nos vemos con ellos, señores Con el micro carnal Claro que sí Donde está la super bandota de La Paz, señores Ya no conoces el lugar En la edad Me trae bastantes bellos recuerdos Allá en el peñón de los baños, señores Vamos a recordarle que nos vemos allá El 30 El 30 de enero Con toda la banda de los chicos Más de La Paz Totalmente gratis, señores Hoy Así que vamos a mandarles saludos Para el compadre Cepillo y Cuñao Y ahora nos acompaña Vamos a mandarles saludos Que nos dice para la reina De Los Calaveras Ahí está para mi reina Maite Y ahora nos acompaña De parte de mi vieja ¿Verdad? Una de las más Cabronas que traemos hoy Ahí está para La Chalía De parte de Don Pablito Perea Para mi compadre Miguel El George Alago Del Vines Con la canción de Vivianita Vivianita Lilianita No Vivianita Vamos a mandarle saludos Señores con el tema que viene Hoy Quiero ver Más que nada bailar A mi compadre Claro que sí Para la banda que se acompaña hoy Directamente de Zacateco Tlaxcala Ahí va para la reina Estoy para mi tía Tomasa El tema que suena Vámonos señores Estoy Vamos a ponerle el sabor Señores que llega un tema clásico Que se llama Y se titula Sin duda La salsa tepideña La salsa de Carlos Santana La salsa de Carlos Santana Vámonos señores Estos cachorros Todos mis carnales Camorras La salsa de Carlos Santana Ahí va Esto es Sonido Faraón Para sonido fascinante Esos gemelos y carina Esa bandota de delfines Báilame ritmo Para el borrego Es para ti Para mi compadre Joan Omar el Troll Mi compadre Namo Echencho Elmo El oso El oso Y la banda de la raza Petroloca La nueva familia hoy Ahí va Gloria Isabel Dice Linda mujer Para Richard el pollo Trazo Báilame El oso chino Para Jacob Cachorro de Trasval Saludos soy Esa bandota de delfines Para Carpa Jimmy Alexis Gloria Isabel Linda mujer Báilame ritmo Ahí va Es para ti Vámonos señores Para mi compadre Alexis Y su papá de Alexis hoy Ahí va Como suena Para Juan Roberto Julián Para Blanca Cebollas El Dora El más claro bailando Por un diente El negrito es Miriam Calameras Ahí va Vámonos 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 Camino Allá nos vemos Hasta la Pensador Mexicano Mis canales Los Petroleros Gracias Mis hijados Vale Comar Caimán de Oro El viejo Pansón Siempre La dinastía Durán Toledo Ahí va La bandota Calaveras El Ramos Cebollas Picachú Pelón Y Sergio Y el Pepo Ahí va Para el lombriz Ya se van Mis carnales Los cachorros Raúl La banda Los cuatro activos Venga Mira a casa Que dice Jala Diego Jala Ahí va Vamos dice Puerto Rico No pues se baila Rechido el moricano Eseñamos los pasitos Carnal Ahí va Salud para la teca En Nevada La banda de los del auditorio Nacional Para Montse Yose Para Luis Miguel Morocho Kevin Jimmy Roberto Garba Beto Para Chaki Yose Todos mis canales Del fines Para el cuñao Ahí va Para el chulo Y con manos De la paz Llegó la bandota De la 20 de noviembre El Fofo El Giorce El Chupis El Chinson Mi compadre Jantor Ahí va Esa bandota Caponeses Que para la señora Carmen De parte de Mario Perea Pero mira mi compadre Carrano Ahí va Pero mira mi compadre Carrano Ah pues si las haces Como quieres carnal Las haces y las deshaces Cabrón A una señores que te matan el deshacer Uno de los temas clásicos Claro que si uno de los temas clásicos Aquí en el peñón de los bailes Más bien en todos lados Unos de los temas que bailamos Uno de los temas dedicados para mi compadre Claro que si para Antonio Román Hoy tenemos un saludo que nos dice rápidamente El tiempo camina rápido señores Aunque no lo crea tenemos como 60 minutos No sé ni como le decimos No sé ni como le decimos Pero para mi compadre el pelón ¿Verdad? Muy bien para él Y toda la bandota que se lo baña Pues solamente así lo vemos Parece reflector Ahí en el medio del baile Dedicado solo para Abel Raúl Jimmy Alexis Liliana Y todos mis dejados Nos vemos en el medio del baile